...preciosamente en ese lugar, según definieron sus integrantes, para discutir asuntos geopolíticos. Y ahí está, Roberto Carrasco, precisamente para contarnos lo que está ocurriendo el día de hoy. Roberto. Y nosotros quejándonos por el frío. Roberto, en el momento... Hola, frío del día. Hola, Patricia, Humberto, gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. Aquí ya se acercan las 4 de la tarde y por eso baja considerablemente lo que respecta a la luz natural y también el viento ha salido de una forma impresionante. En estos momentos estamos en vivo y en directo mostrando desde la isla Rey Jorge. Tú lo decías, Patricia, anteriormente que han sesionado los parlamentarios de la Comisión de Defensa. En la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo también presente la ministra de Defensa, Maya Fernández, para conversar de las cosas que necesitan acá con mayor urgencia. Principalmente, por ejemplo, se habla de un helicóptero y también de fondos. Además, ha sido tema lo que tú mencionabas anteriormente sobre tratados internacionales. También sabemos que el presidente de la República Argentina, Javier Emilei, ha dicho que tiene pretensiones en parte de la zona antártica nacional chilena y además de que se haya encontrado durante las últimas semanas petróleo por parte de Rusia. Ellos han comentado de que se deben respetar los tratados internacionales. En ese sentido, conversamos con parlamentarios y también con la propia ministra y esto fue lo que nos comentaron. Yo fui miembro de la Comisión de Defensa, como usted sabe, hace muchos años. Y también la Comisión de Defensa vino. Ha sido una tradición siempre a las comisiones de defensa de nuestro país, de nuestro Congreso, asistir a la Antártica, poder conversar con el personal. Por tanto, siempre ha ocurrido eso. Dicho eso, además nosotros tenemos proyectos, usted sabe bien, el almirante Vial es uno de ellos que, a propósito del Estado Antártico, que establece que este es un territorio de paz y de ciencia, y lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, vamos a tener prontamente la entrega del rompellero, el almirante Vial, que va a permitir navegar los mares antárticos durante todo el año haciendo ciencia. Y por tanto, nuestra presencia data de mucho tiempo. Yo no lo haría, y le corresponde a Cancillería, yo diría más bien que lo que nos tiene que preocupar a nosotros es nuestro propio desarrollo logístico. Yo creo que es muy importante que la Cámara de Diputados, en tanto representantes populares, vengamos a reeditar las posiciones de Chile, que son tanto su reclamación territorial, como su adhesión firme y convencida al Tratado Antártico. Y a la firme convicción de que la Antártica tiene que ser un territorio de paz, de ciencia y sobre todo de futuro. Bueno, ha sido una buena sesión, y quiero insistir, no es la primera, se han hecho muchas más en el pasado y esta no va a ser la última. Lo importante, ¿no es cierto?, es mantener y acrecentar la soberanía de nuestros países, en el territorio antártico, que ya lleva, en forma interrumpida, más de 70 años. Y creo que nos tenemos que unir todos los que estamos en el Tratado y sobre todo en la humanidad, en el sentido de que aquí no se puede permitir que no haya ninguna explotación de mineral, de petróleo. Bueno, ahí teníamos entonces declaraciones de parte de los parlamentarios que asistieron acá hasta la Antártica. Yo los dejo con esta hermosa imagen de Víctor Ramírez en la cámara, de cómo está a esta hora el territorio antártico chileno. Bueno, muchachos, una comisión que ya ha finalizado, y ya pronto estamos entonces por regresar a Punta Arenas. Una hermosa imagen, aunque ahí con harto frío, como lo podríamos apreciar, harto viento, entonces también ahí se percibe más frío. Así es que te dejamos, Roberto, para que ya puedas iniciar el viaje de regreso. Buenas tardes. Chao, Roberto. Tómate una sopita. Nos vamos a ir una...